Mi lamento en baile Mis hermanos a mí me dicen que a ti te está pasando Que antes te lamentaba y ahora viene bailando Jesucristo me cambió Mi lamento en baile Mi Dios me cambió Mi lamento en baile El Señor me cambió Mi lamento en baile Mi Cristo me cambió Mi lamento en baile Mi lamento en baile, mi lamento en baile, mi lamento en baile, mi lamento en baile El Señor me cambió, mi lamento en baile, mi Cristo me cambió, mi lamento en baile Mis hermanos me dijeron que a usted le está pasando y a usted te lamentaba y ahora viene bailando Jesucristo me cambió, mi lamento en baile, mi Dios me cambió, mi lamento en baile El Señor me cambió, mi lamento en baile, mi Cristo me cambió, mi lamento en baile Mis padres me dijeron que a usted le va a pasar y antes te lamentaba y no dejaste bailar Jesucristo me cambió, mi lamento en baile, mi Dios me cambió, mi lamento en baile El grito me cambió, mi lamento en baile El Señor me cambió, mi lamento en baile Mis hermanos me dijeron que así te está pasando Que antes te lamentaba y ahora vienes bailando Jesucristo me cambió, mi lamento en baile Mi Dios me cambió, mi lamento en baile Mi grito me cambió, mi lamento en baile El Señor me cambió, mi lamento en baile 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 El Señor me cambió, mi lamento en baile Mi grito me cambió, mi lamento en baile Mis hermanos me dijeron que a usted le está pasando Que antes te lamentaba y ahora viene bailando Jesucristo me cambió Mi lamento en baile, mi Dios me cambió Mi lamento en baile, el Señor me cambió Mi lamento en baile, mi Cristo me cambió Mi lamento en baile, mis padres me dijeron que a usted le va a pasar Que antes se lamentaba y no dejaste bailar Jesucristo me cambió Mi lamento en baile, mi Dios me cambió Mi lamento en baile, el Señor me cambió Mi lamento en baile, mis hermanos me dijeron que a usted le está pasando Que antes se lamentaba y ahora viene bailando Jesucristo me cambió Mi lamento en baile, mi Dios me cambió Mi lamento en baile, mi Cristo me cambió Mi lamento en baile, el señor me cambió Mi lamento en baile